Sonora cuenta con los mejores destinos turísticos de playa y serán mostrados al mundo este año en el primer crucero que zarpará en Puerto Peñasco y recorrerá todo el mar de Cortés, expresó la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano al anunciar el inicio de operaciones de Cruz Maris Voyage en la entidad, el cual en la actualidad es el único proyectado para zarpar de un puerto mexicano. John Dennis, vicepresidente de Cruz Maris Voyage, presentó a la mandataria estatal el proyecto de la naviera para iniciar operaciones en diciembre del 2019. En principio que comenzamos a hablar con este programa de la gobernadora y el estado ha sido increíblemente apoyados sobre el barco. Cuando comenzamos hablamos de las cosas técnicas, tratamos de resolver unas cosas que tal vez pueden ser problemas para el barco, así que desde A a la Z está increíble. La gobernadora Claudia Pablo Vicharellano destacó la importancia de que este crucero arribará a dos de los puertos más importantes de Sonora, Puerto Peñasco y Guaymas, ya que sin duda alguna impulsará el turismo y la economía local. Muchas gracias por pensar en Sonora y la verdad es que el Mar de Cortés es bellísimo y creo que lo que van a hacer es va a redituar en gran mayoría. Nos cuenta con todo el apoyo y hay que hacer una gran promoción. Esto es la base de todo y van a tener mucho éxito. Con edición de Arturo Campos para las noticias, Marco Antonio Palma. ¡Gracias! ¡Gracias!